Cada palabra que yo pueda decir y el camino que decidas seguir se empare a ti como una bella canción con cada nota reflejando tu amor Pues todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí y si me estoy perdiendo solo en ti Pues todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí y si me estoy perdiendo solo en ti Y aunque sé que nunca fácil será yo confiaré que en tus manos está Mi vida entera para ti cantaré la melodía que en tu base encontré Pues todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí Y si me estoy perdiendo solo en ti Pues todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí Y si me estoy perdiendo solo en ti Llévame a confiar en tu fidelidad Contigo no tengo que buscar más Y aunque todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí Y si me estoy perdiendo solo en ti Pues todo lo que tengo es para ti y lo que estoy viviendo no es porque sí Y si me estoy perdiendo solo en ti Y si me estoy perdiendo solo en ti Y si me estoy perdiendo solo en ti Y si me estoy perdiendo solo en ti